Te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te hablo, sin quererlo yo te quiero. Te miro, sin sentirte yo no podía vivir sin ti, soy tu amor, soy tu amor, yo no podía vivir sin ti, yo no podía vivir sin ti, soy tu amor, soy tu amor, mírame como te miro yo, mírame como te quiero yo. Mírame como te miro yo, mírame como te quiero yo. Yo no podía vivir sin ti, vamos junto a ella, nos descontro, nos descontro. Mi corazón.